Vamos con una versión ahora de Anita Tijux, rapera chilena. Este tema se llama Antipatriarca y va dedicado a todas las bellas mujeres que hay hoy aquí. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la paraquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insulgente, independiente y valiente. Romper las cadenas de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en la autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar, liberar. Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta a la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Y la mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en la autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar. Liberar, a liberar, a liberar. Liberar, a liberar, liberar. Liberar, a liberar, a liberar. Muchas gracias.